El siguiente es un programa de producción nacional independiente. Con el patrocinio de Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado Táchira, Lotería del Táchira. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Mundo Obrinegro? A través de Meridiano Televisión, bienvenidos una vez más a nuestro espacio. Hoy les saludamos desde las piscinas del Parque Metropolitano de San Cristóbal. En reiteradas ocasiones hemos estado en este lugar y no les habíamos mostrado las piscinas. ¿Y por qué estamos acá? Bueno, porque hoy vamos a hablar de tres deportes. Y muchos dirán, ¿por qué tres deportes al mismo tiempo? Bueno, porque vamos a hablar de triatlón, natación, ciclismo y trote. Un solo deporte muy, muy, muy exigente. Y hoy nos acompañan los muchachos de la Selección Táchira. Está Olivo Castillo, que es su entrenador. Bienvenido entonces, Olivo Meridiano. Y hablemos de lo que es la Selección Táchira. ¿Cuántos muchachos tenemos en la Selección? Y sobre todo, ¿cómo es eso que la gente de los Andes, que no tiene mar, está en capacidad de irle a hacer la guerra en los campeonatos nacionales y en los campeonatos internacionales a los que viven en la costa? Bueno, muy buenas tardes, Carlos. Gracias por este reportaje. Bueno, primero, la montaña nos ayuda, nos permite mucho la capacidad de rendimiento a los atletas, la capacidad de rendimiento a los atletas, el consumo de oxígeno, la preparación física, porque nosotros tenemos un terreno muy quebradizo, donde existe el plano, la montaña, existe la bajada, y el atleta se prepara en ese tipo de terreno. Cuando nosotros llegamos al orillo de la costa, los atletas totalmente están preparados para cualquier terreno. Bueno, la ventaja que tiene la costa es que ellos consumen las olas del mar, nosotros entrenamos en una piscina en la cual es una agua estancada, y nosotros hacemos un promedio de kilometraje. Todo triatleta en Venezuela practica mayormente natación en la piscina. Y hay una ventaja grandísima que nosotros tenemos, es que tenemos la facilidad de la piscina del Parque Metropolitana abiertas al triatlón, y esa es una gran ventaja que hemos tenido del gobierno. Bueno, hay que hablar de la selección Táchira, ¿cuántos muchachos, muchachas tenemos en la selección Táchira? ¿Cuáles han sido los logros más recientes? ¿Cómo se trabaja? Bueno, nosotros hemos tenido recientemente el logro de Nazaré Arena, que estuvo en los Juegos Olímpicos de Singapur. Anteriormente hemos tenido los logros de Fifanio Guerrero, Héctor Cárdenas, y Israel Peña, que han estado en los Juegos Olivarianos y en los Juegos del Alba, en representación del Estado Táchira, en la cual para esta vez es un orgullo tener a esos atletas dentro de la selección. ¿Y cuántos hay en la selección Táchira? Bueno, aproximadamente ahorita tenemos 23 atletas, en la cual consisten de dos infantiles, siete juveniles, cinco élites, y la categoría máster. Bueno, Olivo, ¿y cómo se hace cuando llegan los muchachos para convencerlos que sí se puede practicar el tridatrón en la montaña? Porque muchos de pronto serán escépticos, y seguramente algunos que nos están viendo se estarían haciendo esa pregunta. ¿Cómo hace la gente de los Andes para prepararse en estas competencias? ¿Y cómo hace el entrenador de la selección Táchira para convencer a los muchachos que a pesar de no tener mar, sí estamos en la capacidad de llegar a lograr los objetivos? Mira, yo creo que lo primero que me surge a mí es que los muchachos son constantes en los entrenamientos y ellos cumplen un rol de trabajo permanente. La ventaja que nosotros tenemos es que nosotros tenemos, lo vuelvo a repetir, tenemos la piscina del Parque Metropolitano a prioridad a nosotros, tenemos la puerta abierta a la hora que nosotros podamos entrenar, pues nosotros nos basamos en kilometrajes diarios, en ciclismo, en natación, y en la parte de la carrera. Entonces nosotros distribuimos las cargas de trabajo independientemente, dependiendo del trabajo principal y la competencia fundamental que se nos acerca. ¿Qué kilometraje trabajan los muchachos cuando se acerca la competencia? ¿Cuánto se hace de piscina? ¿Cuánto se hace de ciclismo? ¿Cuánto se hace de trote? Mayormente nosotros diariamente la natación trabaja 5 kilómetros, diariamente se trabaja entre 60 y 70 kilómetros de ciclismo, y en la parte de la carrera se trabajan sobre 16, 18 o 20 kilómetros, dependiendo del trabajo que les corresponde ese día. Vamos a conversar con los protagonistas, con los muchachos de la selección Táchira, para que nos cuenten un poco más sobre este interesante deporte, sobre el triatlón, aquí en Mundo Brinegro. Bueno, mi nombre es Ardo Viva, represento a la selección Táchira en triatrón, acuatrón y batrón, y bueno, vengo a comentarles sobre la diferencia, o las actitudes, o los logros que por lo menos se pueden hacer entre entrenar entre la montaña y entrenar en la costa. Ya que, gracias a la altura que tenemos sobre el nivel del mar, pues podemos tener una mayor capacidad pulmonar, ya que necesitamos más oxígeno para trabajar, y en el caso del agua, por lo menos, también se ve en las carreras, en el caso del ciclismo, ya que estamos acostumbrados a hacer pura montaña, más que todo, y son entrenamientos de altura. Y cuando llega la hora de la carrera, la mayoría de las carreras como son en costa, pues no hay suficientes montañas que nos exijan tanto, como las que nos exijan de aquí, y la mayoría de sus carreras, pues son planos, y nos va bien en el recorrido. Y tanto en el ritmo de la carrera, ya que, como lo dije anteriormente, necesitamos más capacidad, o sea, obtenemos una mayor capacidad pulmonar para poder correr, y cuando llegamos a la carrera, pues nos sentimos mucho más cómodos, y podemos correr con facilidad. Y particularmente, pues, en los triatrones que he hecho, pues me he sentido más cómodo en el agua, y le he sentido más, como más, uno le siente como que entra más rápido al agua. Una pausa, y ya seguimos hablando del triatron. En la Lotería del Táchira, apoyamos a la Fundación de la Familia Táchirense, con donativos de instrumentos musicales, y material didáctico para el desarrollo del programa educativo musical, Que Nota es mi Escuela. Porque sembrar valores y cultivar talentos en nuestros niños, es una gestión socialmente responsable. Lotería del Táchira Seguimos presentando Mundo Blinegro, desde el Parque Metropolitano de San Cristóbal, hoy conversando con los muchachos de la Selección Táchira del Triatlón, y su entrenador Olivo Castillo. Pero vamos a ver, ¿qué nos dice el entrenador de estos muchachos, sobre la dinámica, sobre el ritmo de trabajo, y sobre todo, los lugares donde se hace el trabajo de preparación? Bueno, nosotros la parte de la carrera, mayormente utilizamos varias rutas. Utilizamos lo que es la Montaña Nevada, que tiene una altura de 2.000 metros, y los muchachos trabajamos allá dos días a la semana. Vamos hacia la Vía del Zumbador, y hacemos el trabajo también de ciclismo, y la parte de la carrera. Usamos mayormente la famosa Montaña La Zeta, que es lo que nos ayuda a oxigenar para los muchachos en la carrera. Utilizamos la instalación del Parque Metropolitano, y mayormente utilizamos las avenidas de la Ciudad de San Cristóbal, que tiene un terreno quebradizo y es más fácil para trabajar. En la parte de ciclismo, utilizamos mayormente las carreteras vía llano, que es terreno quebradizo, y la vía Rubio, en la cual se trabaja un terreno montañoso, e inclinado un 45% de su inclinación, para trabajar mejor la fuerza de las piernas. Y trabajamos la autopista, que es Colón La Fría, en la cual trabajamos un trabajo de persecución tras moto, y utilizamos demasiado el velódromo, para trabajar la parte de velocidad. Existe el triatrón de larga distancia, conocido como Ironman. Sí, también existe el medio Ironman. Las distancias son 3.800, 180 de ciclismo, y 42 de trote. Sí, la distancia del medio Ironman es la mitad. Y está el triatrón olímpico, que es el oficial. Estamos en la Olimpíada, que es 1.540 y 10 de trote. La diferencia del estado de Táchira, es aprovechar que es el trabajo en altura, lo que son las montañas del zumbador, mesa de aura. Igual aquí contamos con la piscina, no tenemos la facilidad de contar como un mar, como ves en las costas, y es una diferencia muy grande, porque el trabajo de montaña nos toma lo que es oxigenación, el trabajo de altura. Y vamos más preparados a lo que es el trabajo en costa. En costa, la diferencia de piscina a mar, es el oleaje, por lo menos en el mar, la diferencia de los vientos, buscar lo que es la salida de la ola, la entrada a la ola, salida de la ola, y buscar una buena dirección de viento, para obtener una buena distancia, salir del mar. Con respecto a piscina, pues es un poco más pesado, diría yo, a lo que es, porque es una agua estancada, no tenemos la facilidad de buscarla en la entrada del viento, igual a lo que se va a buscar en el tipo de mar. Esa es la diferencia entre lo que es el entrenamiento de altura, al entrenamiento de piscina. Bueno, en el triatlón es muy importante tener una buena psicología, ya que es una prueba bastante exigente. En el momento de salir a competir, no es lo mismo que el momento de entrenar. Por esta razón, en los entrenamientos se da el 100%, para que a la hora de la competencia sea mucho más fácil. Hay que acostumbrar a la mente a superar el dolor. De verdad, es una prueba bastante difícil. Cuando, más que todo en las transiciones, cuando se sale el agua a la bicicleta, es un choque para el cuerpo. A la hora de bajarnos de la bicicleta a correr, también es otro choque bastante fuerte, ya que se usan las piernas, principalmente en la bicicleta. Y si vas a correr, también se van a usar, son los músculos de las piernas. Esto hay que practicarlo en los entrenamientos. En esto nos basamos principalmente en los triatletas, ya que es algo muy diferente al deporte que practican los ciclistas o los maratonistas. Hay momentos en la competencia en los que el cuerpo dice que ya no puede más, pero siempre la mente debe superar al cuerpo. El dolor es pasajero. Gracias a la selección Táchira de Triatlón. Una pausa y regresamos. ¡Táchira campeón! Bueno, excelente la atención médica que hemos tenido y agradecemos primeramente a Dios y a los organismos que se han visto involucrados en esta jornada maravillosa. Pues agradecemos tanto a la gobernación, a la Lotería del Táchira, por venir y brindarnos esa atención. Vuelvo y repito, maravillosa y gracias. La Lotería del Táchira Juan, ¿te recuerdas aquella final contra el Cardenal de El Ara?